Hágase la luz Esa frase tan trascendental transmitida por medio de la Biblia nos habla sobre la importancia de la luz y el sol en nuestras vidas ¿Cómo anhelamos que haya luz frente a la oscuridad? Una analogía diaria del bien contra el mal y aunque parezca que a nosotros la luz nos llega al instante que sale el sol realmente esa luz nos llega con un retraso particular de 8 minutos y 20 segundos tiempo que no sabríamos de no habernos dado cuenta de dos cosas la distancia entre la tierra y el sol y la velocidad de la luz Si quieren saber cómo se mide la velocidad de la tierra al sol pueden ir a ver mi video sobre medidas interestelares pero en esta ocasión hablaremos sobre la velocidad de la luz cómo se encontró y qué significó este descubrimiento Algo que se nos enseña desde que somos pequeños es que la luz tiene una velocidad finita medible y con eso crecemos No sé ustedes pero en lo particular yo me pasaba mucho rato en algunas ocasiones prendiendo y apagando el foco de mi habitación para ver cuánto tiempo tardaba en prenderse una vez que yo encendía el switch según yo de esta manera iba a poder medir la velocidad de la luz obviamente nunca lo logré en fin la velocidad de la luz como cualquier otro tipo de velocidad es la distancia que puede recorrer la luz en un tiempo determinado y si lo vemos con el sistema internacional de medidas sería 299.792 kilómetros sobre segundo Ahora bien, si lo comparamos con la velocidad que lleva un carro en cualquier carretera internacional que es de 110 kilómetros por hora o 0.03 kilómetros sobre segundo nos daríamos cuenta de una cosa que la velocidad de la luz va 10 millones de veces más rápido que tú La luz tiene una velocidad, lo sabemos pero ¿cómo alguien fue capaz de medirla? Pues bien, supongo que conocen a Galileo Galilei Sí, ese científico que alzó la voz y propuso un nuevo modelo planetario lo que le provocó ser acusado de hereje Pues bien, en los tiempos de Galileo se creía que la luz llegaba instantáneamente de un sitio a otro pero Galileo no creía que fuese así y se propuso hacer un experimento para medir la velocidad de la luz Su experimento consistía en un sistema de faros lo único que necesitaba era dos faros y un asistente en el momento en el que él abría su faro para que el asistente lo viera el asistente debería abrir su faro para así ver cuántos tardaría en regresar la luz y Galileo lo mediría con los pulsos de su corazón Obviamente esto no funcionó porque aunque Galileo y su asistente hubieran estado en la cima de una montaña y separados por 16 kilómetros la velocidad de la luz solo le hubiera tomado recorrer esa distancia por lo que hubiera sido imposible hacer el experimento con el pulso de su corazón Galileo se vio forzado a decir que la velocidad de la luz era demasiado rápida pero aún así él creía que era medible y finita y no se equivocó en eso de hecho él le dio un valor a la y se va de 10 veces la velocidad del sonido que ahora sabemos que no es así y que de hecho está muy lejos a ese valor Pasado cerca de medio siglo en 1676 Ulea Goimé hizo un nuevo experimento una nueva investigación este hombre estaba estudiando las lunas de Júpiter y los eclipses que hacían con Júpiter y mientras lo hacía se dio cuenta de algunas cosas cuando la tierra estaba más lejos de Júpiter parecía que a los eclipses les tomaba más tiempo realizarse con lo que él se cuestionó de la situación y ante esto le echó la culpa a que la luz tenía velocidad por lo que se propuso a medirla para medir cualquier velocidad se necesita distancia sobre tiempo eso lo sabemos así que la distancia que Ulea Goimé tomó para medir la velocidad de la luz fue el radio de la tierra con respecto al sol y el tiempo que tomó fue la diferencia que había entre los tiempos de los eclipses cuando la tierra estaba más cerca a Júpiter que cuando estaba más lejos de Júpiter este tiempo fue de aproximadamente 16 y medio minutos lo cual le sirvió para sacar un valor aproximado de 200 mil kilómetros sobre segundo los cuales si bien no son extremadamente cercanos al valor que hoy conocemos pues fueron la primer prueba de que la luz tenía una velocidad finita en los años siguientes hubo muchos intentos de medir la velocidad de la luz más certeramente pero el experimento que revolucionó todo fue el de León Foucault quien hizo la siguiente brillante idea su sistema consistía en un conjunto de espejos donde en un inicio todos estaban fijos y el rebote exacto de la luz rebotaba a un punto fijo pero después uno de los espejos rotaba muy rápido y la luz ya no rebotaba al mismo punto lo que comprueba que la velocidad de la luz es finita de esta manera midiendo las distancias las revoluciones por segundo y el arco formado por la rotación del espejo al producir el rebote de luz 1 y el rebote de luz 2 Foucault encontró un valor aproximado a los 298 mil kilómetros sobre segundo un error mínimo para el valor que conocemos actualmente los experimentos siguientes al de Foucault fueron más exactos gracias a las tecnologías que se usaron que eran bastante más exactas y por eso se obtuvo el valor que se tiene hoy en día que es muy exacto y es este Finalmente es importante rescatar que al haber conocido la velocidad de la luz había un montón de investigación de hecho lo que sabemos hoy sobre la velocidad de la luz es que es también el límite de velocidad que hay en el universo esto debido a la relación que nosotros le hemos dado con energía y masa mientras más cerca vas a la velocidad de la luz la masa parece aumentar lo que hace que necesites más energía para seguirte acelerando hacia la velocidad de la luz lo cual hace que al ir a la velocidad de la luz tendrías energía y masa infinita lo cual no es posible aun así, algunos creemos que se puede viajar más rápido que la velocidad de la luz por otro tipo de medios pero ya hablaremos de eso en otro video bueno, si el video les gustó no duden en suscribirse, darle like dejar algo en la caja de comentarios sobre que les pareció, que se podría mejorar o de que temas les gustaría que se hablara le mando un saludo al Brian, al Josué y al Jonathan que andan allá en Nueva York adios perritos y pues nos vemos en el próximo video chao